Fuimos tontos los dos Yo he adorarte y tú en recompensarme con traición Si me alejo de ti es por complacerte Mas nunca dejaré de quererte Cuando me vayas por mí llorará Y estando a solas tal vez me dirás Que injustamente te hice sufrir Si por mis senos sentías morir Cuando me vayas Sé que sentirás Pasión muy alto Que no llenarás Y si a otros miras A mí me verás Y si a otros besas En mí pensarás Cuando me vayas Sé que por mí llorará Y si a otros besas En mí pensarás Cuando me vayas Sé que por mí llorará